Bueno, no tengo que olvidar ahí, eso se llama Conciencia de Arte. No tengo que olvidar, porque no tengo más, y por eso, deja nos rame, deja nos rame, que ya nos rame tenemos todas las comones, pero es porque no vamos a salir aquí, como un ejemplo, que ya no es la vagaña, y que ya se quora, que ya nos rame, que ya nos rame, que ya nos rame, que ya nos rame, y a vos, no compre a la arena y que ya nos rame, que ya nos rame, necesitamos, y nos rame. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!